Hey que onda banda como están espero que estén muy bien yo soy Guismo y bueno pues en esta ocasión vamos a jugar a petición de ustedes el Clash Royale ya lo estuve probando un par de horas y pues la verdad es que me gustó pero soy una basura en esto o sea para serles sincero he ganado una que otra partida pero soy pésimo soy malo de hecho desde hace tiempo en mi canal subí creo que tres, cuatro videos creo de Call of Duty en el cual jugaba y tal y le puse a esa serie un noob en Call of Duty pues creo que ahorita va a ser un noob en Clash Royale porque sinceramente soy juego fatal en este juego vamos a ver oferta especial ok un cofre mágico no sé qué tal se manejan las cartas aquí así es que hostia 30 cartas ok vamos a ver 196 de oro eh duendes ostras cuatro cartas de duende bueno pues ya tenemos para subirlo lo que pasa es que es una mierda 5 de arqueras también es una mierda 3 hostia mini peca este no sé qué sea ahorita lo vamos a ver eh caballero ostras la madre 14 ok ok este sí me sí me gusta el gigante eh bola de fuego bueno 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 no está mal tres cartas una bruja una carta épica mmm creo que estas son las más tochas digo no sé jeje ya tengo una también de un dragoncillo eh ok ok y lo demás ya vale eh dinero real así es que vamos vamos a ver las cartas miren esta es la que les digo el dragoncillo el bebé dragón eh que la verdad la verdad no me ha gustado mucho pero bueno vamos a ver esta eh mini peca ok puntos de vida 600 eh es una especial no sé sería caso de de probarlos ocupa 4 me cago en Dios y esto ocupa 5 me cago en Dios ok la bruja como que no es muy buena para ser sinceros tiene 500 puntos de vida eh 52 en daño de área 74 por segundo la verdad no no sé si convenga meterla pero 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 creo que estas son las pedorrillas 340 ostras eh voy a voy a meter a la brujilla y al al mini peca ok vamos a quitar vamos a quitar los esqueletos y vamos a poner a la brujilla en lugar de estas de estas no sé cómo se diga pero bueno eh eh bueno este es eh vamos aquí a batalla vamos al cofre gratis del día 22 de oro bueno ahorita me va a servir para levelear las cartas caballero una bombardear una mano eh duendes con lanza este no no sé apenas le acabo de bloquear así es que bueno tuve un poco pedorrilla eh vamos a abrir este eh 17 de oro bueno bueno no está mal eh arqueras ya tengo 9 flechas ya puedo mejorarlas y ya está vamos allá vamos a la primera no perdón déjame abrir otro cofre 22 vale duendes con lanza otra carta caballero otra carta y bola de fuego ya tengo para mejorarla esa creo que está bien creo así es que nada vamos a vamos a jugar a ver qué tal la verdad es que soy soy una basura en este juego así es que vamos a ver vamos con las duendillas hostia ataca ataca fuerte ok ok lleva ostras la madre ok 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 creo que creo que las arqueras son las pedorrillas ok ya nos cargamos al gigante aunque sinceramente no sé cuánto daño pude haberle hecho vamos por la izquierda con el bebé dragón ok ya tenemos una torre y creo que no es malo creo que no es nada nada malo esa esa brujilla incluso es mejor que el bebé dragón ok aquí me traigo y dios ok vamos a probar a este a ver qué tal el mini peca a ver qué tal aguanta no pero vete vete a atacar tío hostia pega unos guantazos es muy lento pero pero pega unos guantazos brutales ok ya se lo cargaron vamos con el caballero ok estos son fáciles los delecillos vamos con las arqueras vamos rápido rápido ya mataron a una vamos con las flechas ostras la madre ese ese cañoncito me está haciendo daño a esa bola de fuego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a meter a la brujilla ostras el dragón ostras el dragón ostras el dragón que pega unos guantazos y nada más 100 100 cada intento ok ok vamos a ver si logramos ok 60 segundos restante vamos a atacar esto vamos a hacer esto ok aquí es cuando se intensifica este problema ok ok siento ok ok vamos un poco lento vamos un poco lento vamos coño vamos coño vamos a por esta torre para así tener dos vamos por acá ostras la madre ostras la madre pero esta torre ok 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 creo que podemos ganar creo que podemos ganar creo que podemos ganar vamos raza 18 segundos 18 segundos venga 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 que si que si no joder que si ganamos que si ganamos que si ganamos no pero vete a atacar vete a atacar coño vete a atacar coño bien 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 tenemos otra corona vamos 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 ganamos ganamos si ganamos por una corona dios el problema ok 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 vale vamos a a tocar para empezar a desbloquearlo y bueno vamos a mejorar antes de echar otra partida vamos a mejorar a esto primero 150 me cago en dios me cago en dios nivel 3 la verdad lo mejor porque si me sirve ok vamos a mejorar vamos a mejorar las flechas porque también me sirven ok vamos a mejorar a la arquera venga bueno tampoco está tan mal vamos a mejorar al caballero que este si hace un poquito más de daño eeeh y vamos a mejorar vamos a mejorar al gigante que son 50 monedas me cago en dios puntos de vida 2090 daño por segundo 88 y daño 132 bueno vamos a mejorar atrás al caballero porque si porque si coño y ya ya está ya los tenemos a todos este sinceramente no no me llama la atención usarlo a los duendes pero bueno vamos a echar otra otra partida y con esa nos vamos de este primer capítulo de clash royale contra hassan contra hassan vale vamos vamos aquí porque si una bolita de fuego vamos a sacar a la bruja ostras que era mejor otra vamos a sacar a caballero que vaya distracción la bruja ya se la cargaron a la bruja me cago en dios ok 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 vamos a pensar bien esto pero es que ni siquiera la oportunidad joder con este ok este si vamos a perder esto está claro que si vamos a perder porque ese caballero quita demasiado demasiado que te cagas nada más si ahí viene un bombardero un bombardero voy a esperar a juntar para el caballero gordote venga vamos con el gigante ostras eh quita 100 ojito que quita 100 venga vamos vamos para allá ostras viene este tío este tío quita quita demasiado ok nos cargamos la primera torre no no me cago en dios me cago en dios me cago en dios que fuera la primera fuera la primera ostras fuera la segunda mía me cago en dios vamos las flechas vamos las putas flechas la verdad es que quita demasiado ese puto gigante en serio quita demasiado no no se puede ok ahora si perdimos 3 a 1 dios es que o sea estoy fatal en este juego eh ok por lo menos no perdemos trofeos todavía creo eh así es que nada yo me despido soy Guismo y nos vemos en el próximo capítulo de este gran juego bueno grande ya siento que el mejor Pokémon Duel pero bueno chao raza nos vemos adiós y no